Sí, es el tercer día donde nosotros recobrábamos las medidas que hasta antes de la conciliación obligatoria estábamos llevando a cabo y el motivo es el mismo de siempre, exigir una mesa paritaria que es obligación de la patronal darla, sentarnos a dialogar y ver cómo solucionamos esto. Sí, es una inoperancia del gerente trasladar la gente a los municercas, se sabe que no se pueden prestar todos los servicios que la gente necesita, para nosotros nada más esto es una burla y es tratar de propagandizar algo que no se da. Estamos atendiendo con parte del personal que quiere trabajar y no tiene condiciones, obviamente por los ruidos y por... o sea con mucho respeto por la medida de fuerza, tenemos 12 compañeros que están haciendo una medida de fuerza totalmente respetable, pero la planta es de 32, o sea el objetivo o lo que nosotros pensamos es tratar de darle respuesta al ciudadano en lugares donde hemos atendido durante mucho tiempo. De la totalidad de los trabajadores que están aquí en la sede central, ¿cuántos se adhieren concretamente a la medida? Y es el 60% de los trabajadores, después la atención queda en el 40% que también tendrían que estar viniendo a Andola, porque nosotros los dejamos trabajar libremente, pero bueno, hasta ahora no se está cumpliendo y en realidad lo que menos hace es respetar a la gente. ¿Hasta cuándo se va a extender el paro y la restricción de servicios? Hasta que nosotros no tengamos una comunicación del director ejecutivo, Diego Bossio, del cual es la total responsabilidad porque no está escuchando a los trabajadores. Totalmente respetable como organización, vamos a ir arbitrando todos los medios que sean necesarios para afectar lo menos posible a los vecinos. Si hoy tuviéramos a todos los trabajadores dentro de la medida de fuerza, obviamente que no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Hoy cuando vino Bossio acá habías dicho que se habían sentado a dialogar y habían llegado a algunos acuerdos. El diálogo, lo reitero, es con los dos gremios afines de él, de los cuales su dirigente principal cobra 66.000 pesos por no trabajar en el ANSES. Entonces muy lejos está de representar a los trabajadores y los intereses de los laburantes. Se firmó un acuerdo que no se está diciendo todo. El acuerdo contiene varios ítems como un 2.000 pesos por mes no remunerativo, que eso durante 3 meses, o sea que son 6.000 pesos, mejora en alguno de los horarios, mejora en 6 días que se están discutiendo todavía, 6 días por año que tengan días libres. O sea que cualquier trabajador pueda decir, bueno, el día que necesita tiene el día pago. 6 días al año, bueno, todo eso no ha conformado a dos gremios y indudablemente por eso no estamos todos, por eso no están todos. O sea, algunos ya han aceptado esos días que se los están tomando y otros, y también los 6.000 pesos que son no remunerativos. Es una cuestión de dinero únicamente. En estos casos uno no sabe definir bien porque se mezcla todo. Nosotros somos trabajadores que tenemos muchos años acá y yo personalmente puedo decir que es la mejor etapa que tuvo ANSES, indiscutida. Nosotros hoy tenemos este edificio que tiene las condiciones totalmente adecuadas, salarios que rondan los 20.000 pesos, por eso descuentan ganancias. Sí, sí, sí.